Nuevo León estableció un récord mundial y no por ejecuciones. Más de 45 mil regios comieron carne asada al mismo tiempo y entraron a Libro Guinness. Se rompió el récord, simple y sencillamente por 1.094 dragones más. 240 asadores encendidos y cientos de parrilleros listos para la batalla, cocinando 18 toneladas de carne y los regios alistándose para degustar el platillo. Aquí es lo que se come, es lo que hay, cada fin de semana es tradición y qué bueno que todo el mundo lo sepa. Me da mucho gusto que haya sido yo parte de ese récord mundial y que ahora Nuevo León tenga un punto más en el mundo. Monterrey es tradicional por su carne asada y esta le quitó el primer lugar a los australianos que lo ocupaban desde hace 20 años y mostró que los regios son unos leones comiendo carne. Para que sepan que los regios somos los que rompimos el récord de la carne asada más grande del mundo. Y nadie nos va a ganar en las carnes asadas, está comprobado. Ahora estos asadores son parte de la historia porque lograron entrar al récord Guinness con la carne asada más grande del mundo. En Monterrey, Nuevo León, México, Daniela Aburto, Noticiero Cierre de Edición.